¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta este manurado de lo que pone Tiene que coger la bandera Vaya, tira Con el palo dentro no se te acaba ni uno Buenas noches Cuanta peña Buenas noches Estamos echando una partida con otro nello por un lado Y el resto por otro Amigo Bueno, pues a entrar ello con Zuli Por otro lado Hola, hola, Iberos Hola, Iberos Dominando 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 El mundo El mundo chino El mundo El mundo El mundo por ciento por ciento estoy intentando pasen un artículo ahora a la pata por eso me ha llevado tío ¿que me estás contando? se está atacando a la bomba se está atacando a la bomba No sé qué coño han hecho, le he matado a mucha truja Ahí hay Lutra, ahí hay Lutra, ahí yo lo he matado a tu Lutra, mira Aquí hay cuatro, a la derecha no... ¡Toma! ¡No caos! Uno o dos estará yendo por las dos ¡Toma! ¡No se me ha matado! ¡Toma! ¡No se me ha matado! ¡Vuelta a rota! ¡Toma! ¡Tiene que ir a la chupa! ¡No se me ha matado! ¡Saltambardo en pro! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Tú, se la gomió de llena loco! ¡Sí! ¡Hala, ¿qué tal? Ah, están rompiendo con los espaderos, que hijos de puta Es que si se mete el personaje contra él, los que están fuera, te voy a dar en un minuto No, pero que estaban los espaderos, ¿eh? Bueno, pues yo te arrobes el personaje, ¿verdad? ¡Ya juego! No, 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 no No, 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 no 해�炒 desde el cálculo Onde estáis de guerra No, 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 no sí lo que ha dado a punto pero a pesar de que la balista es más efectiva el teléfono de aportar con toda la balista serán el segundo acercándome el fio Tengo que matar. La ríeta al suelo ya, boño. Valle, hostia, me ha metido con la catapulta, hijo de verano. Un toque, dale. Hasta luego. Cuidado percan detrás y levanto. Cuidado, Freeman, que va. Tengo que llegar bien. Tengo que ir por detrás, creo. Toma, toma. Le dan el caballo. Claro que llegaba. Aquí viene otro. Esto no sirve a flecha, que mierda, loco. Ahí, hay otra, hay otra. Estás usando grupos. Vale. Ya, ya. Ya lo grito. Anda, mira que hay tropitas ahí. Ahí lo sencillo así, ¿no? Sí. Va a tirarle al pepino. Va a tirarle al pepino. Va a tirarle al pepino. Tengo que ir por el culete. Si, espéte. Tengo el poder culete. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Y a ti, a ti, y a ti. No, Freeman, a ti, ¿no? Que te guste. Tengo que ir. 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 Wow, me queda un poco de soldado. me dice, voy a intentar un pillada. va a subir en el segundo lugar está rota ¡Suscríbete al canal! 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 chico esta locura pero de forma de la de la mata mata matamata y así pasamos ha hecho ya me quedo para abajo si es macho no lo hagan se perdió